Teleantioquia Deportes presenta Las estrellas colombianas del Tour Mundial de la UCI llegan a Mi Canal este 7 y 8 de febrero Campeonato Nacional de Ruta Élite Una exhibición sin precedentes en la historia del deporte a pedal Sábado 7 de febrero, Contra Renoj Individual Domingo 8 de febrero, Prueba de Fondo Teleantioquia Mi Canal Conectados con el deporte Teleantioquia